Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos en Logros Televisión, cuenta regresiva de los Juegos Universitarios Panamericanos que van a tener como sede nuestra capital, Vallecaucana. Pues está con nosotros Ana María Soto, que es la directora general de este grandísimo evento que no solamente va a tener nuestro departamento, nuestra ciudad, sino en nuestro país. Ana María, nos alegra saludarla, bienvenida. Hola, muchas gracias, un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia del canal, que sé que tiene bastantes seguidores. Bueno, contemos la actualidad de estos Juegos, porque ya se vinieron encima. Sí, claro, en este momento estamos culminando la visita de los jefes de misión de todas las delegaciones del continente americano. Diferentes presidentes de federaciones universitarias vinieron a Cali a visitarnos, a conocer los escenarios deportivos, a conocer los hoteles y a conocer la dinámica y la organización del evento. Hemos conformado un comité organizador local que en esta visita presentó toda la dinámica y metodología de la organización del evento. ¿Qué tan importante es el evento? Hablando de un Panamericano ya universitario, porque también es importante la presencia de universidades que le dan todo al deporte universitario y eso es un muy buen ejemplo también para nuestro país. Claro, estas justas deportivas son muy importantes para nuestro país porque van a ser la promoción del deporte universitario aquí en Colombia. Como ustedes saben, el deporte universitario a nivel continental está muy desarrollado. Ustedes pueden ver que en Estados Unidos, Canadá, México, Argentina y Brasil, el deporte universitario mueve muchas personas, mueve muchos medios, inclusive mueve muchas empresas y mueve el factor económico de estos países. Entonces, hay algunos países en Latinoamérica que estamos un poquito quedados con el desarrollo del deporte universitario. Entonces, esa es la importancia de ese evento aquí en Colombia. Que conozcan que el deporte universitario está cogiendo cada vez más auge en el continente americano y esta va a ser una gran antesala y una gran catapulta para el deporte universitario a nivel de Colombia. Y qué bueno que estén inmiscuidos los entes deportivos de nuestro país porque vimos Secretaría del Deporte con el doctor Felipe, Ana Milena Orozco también, que es la gerente actual de Indervalle. Y vino el delegado del ministerio, vimos a Carlos, no pudo estar la ministra, pero vino el delegado. De manera que desde el ministerio del deporte también es un apoyo irrestricto al evento, que es muy importante también. Claro, para nosotros es muy importante el apoyo de los entes gubernamentales. Sin ese apoyo no se podrían realizar estos juegos. Entonces, nos apoya el ministerio del deporte, desde la dirección de fomento, nos apoya Indervalle, la gobernación a través de Indervalle, nos apoya la alcaldía a través de la Secretaría de Deporte y Recreación. Y obviamente, ¿qué nos resta? Que el resto de secretarías se involucren en estos juegos porque esto va a ser un evento de ciudad. Entonces, vamos a necesitar del resto de secretarías, no solo la de deporte, sino que vamos a necesitar de la Secretaría de Cultura, de la Secretaría de Turismo, de la Secretaría de Educación, etc. Trabajo en equipo, como llama usted. Claro, el trabajo en equipo, porque es que el deporte, ese es uno de los grandes valores, el trabajo en equipo. Y los que trabajamos en deporte, sabemos que solamente tenemos éxito y grandes logros cuando trabajamos en equipo. Bueno, confirmados entonces ya 17 países, ¿verdad? 13 disciplinas deportivas. Sí, 17 países del continente americano y vamos a desarrollar 13 disciplinas deportivas. Claro que sí. ¿Fecha exacta del evento? Vamos desde el 5 al 14 de noviembre, teniendo en cuenta que el 5 va a ser nuestra gran inauguración en el Coliseo Evangelista Mora. Qué bueno. Nos alegró saludarla, quedar al día, porque sabemos que es un encuentro de universidades, un panamericano, marca muy arriba el listón en esto del deporte. Claro que sí. También quiero agradecer a las ligas y a las federaciones deportivas que están aquí en Cali, que operan desde Cali y que nos han apoyado mucho con sus personas, con sus dirigentes, están muy abiertos a colaborar aquí en Cali con estos juegos. Entonces también desea agradecimiento para las ligas y las federaciones. A usted muy amable siempre por acoger este periodismo del programa Logros Televisión. Bueno, muchas gracias y a ti también te quiero agradecer por apostarle al deporte universitario. Sé que amas el deporte, pero siempre estás acompañándonos en las justas deportivas universitarias. Muchas gracias. Ahí estamos, entregando noticias positivas del deporte universitario. El Logros para Contar. ¡Suscríbete al canal!